Llegó al canal para una revisión, la RX 570 de AMD, la gráfica que podemos decir que es el sur de México, el siesta de España o el corza de Venezuela. Esa es la gráfica que no puede faltar en casa, así como tú eres. Esta gráfica es similar a comprar un PS4 o un SW1, y está a un increíble precio. ¿Preparado? Aquí lo tienes. Soy Danz Rod. Comencemos. Hoy no vamos a ser técnico a decir cosas de la programación de la gráfica, así que diremos lo más importante. Cuánta rentiene, cuánto wattage usa, y si merece la pena no todavía tener esta gráfica en casa. La RX 570 cuenta con 4 GB de VRAM, y puedes empezar a usarla con una fuente de alimentación de 500 Watt certificados. Ahora aquí vamos a revisar que todos sus valores estén correctos para empezar con este rapido 3D rendimiento, con 3 juegos AAA, Resident Evil 4, Force Horizon 5, y Tomb Raider, todos en gráficos altos. Grabado desde un ángulo distinto, así puedes ver exactamente cómo va esto. Aquí vamos a configurar al Resident Evil 4 en la máxima configuración que se pueda, para que no haga explotar la gráfica, pero para sacarle todo su potencial. Y aquí podemos ver que con Resident Evil la gráfica funciona bastante bien. A una tasa de FPS es bastante estable, entre unos 50 y unos 60 FPS. ¿Quién lo diría, no? Es un juego de última generación, funcionando en una gráfica de calidad media. A NVIDIA no le gustará este video. El equipo rojo vuelve a ganar otra vez. Estamos dando un recorrido dentro de Resident Evil 4 para ver cómo se comportan las texturas, la resolución, y cómo se comportan los FPS. Hagamos algunas cosas como disparar, a ver que no pasa absolutamente nada, ni un bajón, ni un cacheo, absolutamente nada. Esta vez Resident Evil 4 pasó la prueba de calidad. Es que es por algo que aún la tenemos. Es la única gráfica que se niega a morir hoy en día. Ahora llegamos al buhonero, lo dejaremos en paz. Sorprendentes los resultados. Ahora pasaremos a otro juego. ¿Quién necesita una PS4 cuando esta gráfica puede correr Resident Evil 4? Ahora tenemos Forza Horizon, para mí, un juego de mundo abierto que no tiene rival en este género. Todo está tan humilde y tan detallado. De Forza B, lo siento, queremos conexiones geniales, no queremos toque de rapa, eso está desafado. Nos aseguramos de subir al máximo posible para la tarjeta, así ver hasta cuánto da sin despeinarse. Porque hay cosas nuevas que funcionan fatal como los 350. Quiero decir, algunas otras gráficas. De verdad, que bien está el Forza Horizon. Sin duda, es el mejor juego de carrera de mundo libre. Ahora, pasamos al último juego, Tomb Raider. Que no te engañen, es un juego antiguo, pero exige bastante rendimiento. A ver si nuestra poderosa gráfica puede soportar ese poder. Y a ti, te hago una pregunta. ¿Tienes una RX 570 en casa? ¿Qué tal te va? Déjalo en los comentarios. Y ahora, vamos a correr Tomb Raider para finalizar. Aunque es un juego antiguo, necesite mucho rendimiento para preservar su hermoso mundo abierto. Y como ya lo hicimos en Resident Evil, que mejor prueba que jugar, disparar, saltar, correr y mirar al entorno. Para ver si la gráfica puede cargar todo esto, o puede irse con San Pedro en el Nintendo. Wow, sorprendente. Lo que puede ser esta gráfica. Aún puedes conseguirla en el mercado de segunda por unos 60 dólares. No da mal. Si vemos que un PS4 cuesta unos 250. Esto ha sido todo lo que quería mostrar. Ya sabes, una reseña rápida, corta, pero precisa. De todo lo que puede ser una RX 570 actualmente. No olvides suscribirte y darle a like. Haré contenido útil para ti. Soy DanzRod. Hasta la próxima.